Y como te dije Rufino González, poco a poco, pero seguro No llevamos prisa Solicito nomás Y un saludo para el amigo Carlos Cervantes En Salinas, California Y el saludo es para Pedro Jiménez Navarro Y un saludo para mi compita Feliciano Rodríguez Allá en Watsonville, California Subele, suele Ese pasito Y este saludo va para mi compita Marcelino Hernández Allá en Gilroy, California Zapate y Ale Fui Y el saludo va para mi compita Marcelino Hernández